La simpleza de observar La simpleza es lo que te va a salvar Nunca pares de bailar Ahí se expresa tu felicidad Cada hoja que cae es el otoño que fue Cada hoja que cae es el invierno que va a venir A crecer en mi ciudad Nascúmero en mi abra Cada hoja que cae es el otoño que fue Cada hoja que cae es el invierno que va a venir La simpleza es el otoño que va a venir Me descubre el cabal Pedaleando en la oscuridad Cada hoja que cae es el otoño que fue Cada hoja que cae es el invierno que va a venir Tengo tanto que aprender Y cada hoja que cae es el otoño que fue Y cada hoja que cae es el otoño que fue Cada hoja que cae es el invierno que va a venir Y cada hoja que cae es el otoño que va a venir Y cada hoja que cae es el otoño que va a venir Y cada hoja que va a venir